Música Mi relación con EAS Limitada parte el 2015 como endorser local de una marca de amplificadores británica y de ahí la verdad es que en estos 7 años trabajando con ellos ha sido una cantidad impresionante de cosas que hemos hecho son un equipo súper apoyador que ha permitido desarrollar un montón de espectro de música y de músicos chilenos hoy día me desempeño con ellos como artista de varias marcas entre ellas Zuni Guitars y también he encargado de coordinación de actividades con artistas y creación de contenido de marketing Dentro de las cosas más entretenidas como les contaba es el trabajo que hemos hecho con artistas nacionales tan variados como Felipe y la Vaca, Cristian Galvez, América Paz, Ben Gigi Rock bateristas como Marco Gómez que me está acompañando con RB Trío en el evento que vamos a hacer de presentación oficial de Zuli el 13 de octubre y un sinnúmero de otros artistas Martín Poblete en armónica, Carlos Catoni bueno compañeros de armas en Zuli Guitars Chile como Luis Encina y Sebastián Rivera bandas de música andina como Aragpacha a través de Patricio el charanguista y de Jason Matus el bajista Patotobar con el que también comenzamos el 2016 creo por ahí o 2017 tocando juntos y conociéndonos en la feria Pulsat y mi relación específica con Zuli Guitars parte desde mucho mucho antes que eso con Zuli nos conocíamos a través de internet deben ser más de 20 años el 2004, el 2004 la gente del foro oficial o semi oficial de Charbel Jackson en ese tiempo era un foro que se llamaba JCF Online ellos fueron uno de los primeros en ver la ecografía de mi hija Isabela que iba a estar tocando con nosotros también en el evento de Zuli el 13 de octubre hay una foto muy bonita cuando la hizo, tenía como 3 o 4 meses en que les mostraba una foto con una de mis guitarras favoritas de ese momento y uno de los comentarios es justamente Zuli luego en el 2019 en NAMM, esto es en Los Ángeles, Feria de la Música tuve el sueño cumplido de conocer a uno de mis más admirados a Luthiers, Robert Jackson, el creador de Charbel Jackson y en ese mismo viaje en el que fui invitado por EAS fuimos con Miguel Aldo Naranjo y con Diego Naranjo, su hijo conocí en persona por fin después de tantos años a John Sullivan Zuli, para los amigos y bueno lo primero que me dice Zuli en ese momento es me encantaría que pudiera ir a trabajar como artista de la marca y la verdad que ni siquiera había tomado en mis manos una Zuli en ese tiempo había visto el trabajo que estaba haciendo, lo estaba siguiendo hace un buen rato ya no solamente como conocido de Facebook sino que como un luthier del que me interesaba su trabajo pero jamás había tocado una de sus guitarras entonces yo tenía que tocar en el stand de Head Rush que era una cosa que hay como en un pasillo largo en que hay varios varios expositores estaba Head Rush ahí y me llevé una de las guitarras de Zuli para tocar en ese evento y la verdad que la guitarra que me llevé era una Raven, negra con una parte brillante y otra parte opaca, prototipo de la serie Conspiracy que más tarde terminó en las manos de Sebastián Rivera que es del grupo de tres artistas que hemos estado desarrollando en la marca desde el año 2019 va a ser una de las cosas más reconfortantes que he hecho en los últimos siete años tener la posibilidad de que John y su señora Sarah nos acompañen el día 13 de octubre en Sala Portugal una discoteca muy bonita que conocí hace poco gracias a Nivaldo también, un contacto de EAS la verdad que lograr que un luthier, por más que sea conocido, por más que sea amigo, que se yo venga a nuestro país y se dé el trabajo de venir a presentar su marca de manera oficial es algo que me llena de... me pone muy 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 contento y además va a ser una noche muy entretenida porque vamos a estar compartiendo con amigos, con familiares sobre mis guitarras que estoy tocando hoy día de Solid Guitar es una Raven Custom, que fue mi segunda guitarra de Zully originalmente la primera que ordené con él, pero la segunda que recibí la primera fue la 71 Starling, prototipo que está atrás tapa de arce semi-transparente blanco, que se llama White Tiger en homenaje a un artista Zully que se llama Adam Náñez que hoy día está trabajando con Zully también, algunas partes de lutería y cosas relacionadas luego fue la Raven Custom, que es un color que le llama Champagne Sparkle creo o Pink Champagne Sparkle o algo así y últimamente de la última partida de la serie Conspiracy, que son las guitarras hechas en Corea tengo una Supernova, tiene un color imposible perdérsela y la islita Pink Magenta Stripes que está acá atrás mío que es negro con rosado en un acabado homenaje si se quiere al guitarrista de Motley Crue, Mick Mars así que eso, básicamente, invitarlos a que conozcan la marca si quieren participar del evento del 13 de octubre tienen que estar atentos a las redes sociales especialmente a Instagram de Factory Sound ProStrings y Clave de Sol que son quienes van a estar sorteando entradas para el evento ya que es un evento solamente por invitación Soy Rodrigo Buroto, me despido nos vemos en el escenario